Costa Rica se gana el derecho a soñar a base de fe. Los ticos que llegaban lastrados anímicamente tras ser vapuleados por España han conseguido tumbar a Japón y dejan la puerta de los octavos de final abierta para la última jornada de grupos. Poco o nada se ha visto de la versión nipona que remontó el partido ante los teutones. El choque fue muy denso de inicio a fin, contando con más desgaste físico que ocasiones. La primera mitad no dejó un solo tiro entre palos y Japón fue la primera en mover fichas. Con la entrada de Asano tras el descanso mejoró, pero la falta de puntería en los metros finales fue latente. Costa Rica estuvo sostenida por sus tres centrales y el multiusos Joel Campbell, que empezó de delantero y jugó en todos lados. El ex del Betis y Villarreal fue diferencial, sacando el balón y generando algo de peligro por la izquierda. No obstante, el gol llegó por el otro costado. Keiser Fuller en el minuto 80 aprovechó la recuperación de Tejeda para superar a Gonda por alto. Mitoma puso un poco picante el final, pero Keylor Navas con varias intervenciones capitales evitó el empate. Todo se define en la última jornada para ver quién avanza a la siguiente fase. La selección marroquí ha sorprendido en la segunda jornada de la fase de grupos, venciendo a Bélgica y comprando papeletas para esos octavos soñados que comenzarán el sábado. Los belgas, sin embargo, no dependerán de ellos mismos para la disputa de esa eliminatoria. Para Marruecos hubo problemas incluso antes de comenzar el partido, por una indisposición de Bono. Tenía que ser sustituido tras los himnos por el segundo guardameta, Munir. El acontecimiento no hizo más que motivar al cuadro norteafricano para ser superiores al cuadro belga. Sijek, que iba a ser el MVP del partido, avisaba con el primer gol en fuera de juego y complicaba las cosas a los diablos rojos. Un lanzamiento de falta de las primeras pelotas que tocaba Saviri solo necesitó el balón parado para sorprender al público y hacer el primero del partido con un disparo al palo corto de la portería de Courtois. El rendimiento del conjunto blanquiverde recogía sus frutos. El cuadro belga intentó reaccionar con los cambios y dispuso de minutos en los que le quitó el balón a Marruecos y pudo acercarse a la portería defendida por Munir, pero sin duda alguna no era el día de los belgas. Ya en el descuento, para rematar al cuadro rojillo, Abucal, que también era suplente este partido, volvió a aparecer para sentenciarlo y con un remate a la escuadra de Courtois, dejando así muy tocada a Bélgica, que no dependerá de sí misma para pasar a octavos de final. Este domingo Croacia goleó a 4 a 1 a Canadá y sacó a relucir su jerarquía y ahora se acomodó más en el grupo F del Mundial de Qatar 2022. Los europeos que comenzaron con algunas dudas en el debut contra Marruecos, este domingo empezaron con derrota, gracias al gol al primer minuto de Davis para los norteamericanos. Se repusieron del golpe y sacaron a relucir toda esa jerarquía que tienen. Le dieron la vuelta a la historia sobre el final de la primera parte, gracias al primer gol de Cramaric en el 36 y al tanto de Libaja en el 43. En el segundo tiempo, Cramaric en el 69 se volvió a anotar en el marcador y la faena la completó Mager en el 93. Croacia está de vuelta e irá por la clasificación ante Bélgica, mientras que Canadá, ya sin ocasiones de clasificar, cerrará su segunda participación en un Mundial contra Marruecos. España no pudo pasar del empate a 1 con Alemania, con lo que tendrá que esperar a la última jornada ante Japón para intentar sellar su pase a octavos de final. La Roja se adelantó en el estadio de Alcor con un gol de Álvaro Morata al 62, pero Niklas Fulcrug igualó al 83 para mantener Alemania agarrada al Mundial, pese a cerrar la llave E que lideran los españoles ahora con 4 puntos. La Roja mantiene un punto de ventaja sobre los 3 de Japón y Costa Rica. España aseguraría su pase a la siguiente fase sin entrar en consideraciones con un empate ante los nipones el próximo jueves, mientras que Alemania deberá buscar la victoria sí o sí ante Costa Rica para tener opciones de clasificación, aunque depende también del resultado del otro partido. No olvides dejar tu like si este video te gustó. No olvides dejar tu like si este video te gustó. De igual manera te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido en este canal. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de las sorpresas que hemos visto en este certamen y quiénes crees que sean los equipos que se salven para llegar a esos dichosos octavos de final. Esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima.